Marinera 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, se va a proceder a la calificación, igual que en todos los casos en la final. Para la pareja que estuvo en la pista número 2, pareja número 3-0-7, jurado, calificar. Cuatro, cuatro, tres. Voltear la paleta, por favor. Cuatro, tres, tres, cinco. ¡Gracias! Para la pareja que estuvo en la pista número 3, pareja número 2-7-2, jurado, calificar. Cinco, cinco, cuatro, tres, cinco, cinco, cuatro. ¡Gracias! Para la pareja que estuvo en la pista número cuatro, pareja número dos, ocho, ocho, jurado, calificar. Tres, tres, cinco, cinco, cuatro, cuatro, tres. Tenemos resultados, tercer lugar, pareja número tres, cero, siete, segundo puesto, pareja número dos, ocho, ocho, primer puesto, pareja número dos, siete, dos. Tenemos la premiación a cargo del doctor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de Miraflores, su majestad Valeria Ríos Ríos, y en representación de Isil, la señorita Jimena López Guerra, jefe de Relaciones Institucionales. Adelante, por favor. Premio de la categoría Junior, es mil soles para el tercer puesto, mil soles, sombrero y dormilona de bronce. Segundo lugar, tres mil nuevos soles, sombrero y dormilona de plata. Primer puesto, siete mil quinientos nuevos soles, banda, escudo, sombrero y dormilona de oro. Gracias a los señores miembros del jurado. Jurado para la categoría juvenil, semifinal y final. Mesa uno, Marta Córdoba, dos, Carlos Zelada, tres, Leonel Ugalde, cuatro, Jorge Luis Caso, cinco, Esther Vázquez, seis, Marta de la Flor, siete, Olga González. Gracias. 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 Gracias.